hay un sondeo donde le preguntamos a la gente sobre eso, sobre si conocía el contenido cuando concluya el sondeo no podemos ir a la pausa de una vez adelante, vamos a ver el sondeo que nos tienes ahí todavía, no lo tengo yo ahí vamos a ver no, quizás, no estaba tanto de eso como uno estaba un poco alejado tú sabes lo que es la cultura y los estudios tú sabes que uno exacto, tú no entiendes lo que es el pendón o sea, cuando dice templo y esa frase no, no, no doce estrofas del himno nacional dominicano dama, usted conoce el concepto real del himno nacional de las doce estrofas le voy a ser sincero, yo no me la sé y fui estudiante y nunca me la aprendí con chá es lo único que yo sé usted se lo sabe el himno nacional no, nada con chá es lo que sé, yo no sé hacer más nada no sé, no me la sé da un momento que ando un poco rápido ¿te lo sabe o no te lo sabe? sí, y la frase, tú la entiendes la frase extraña que hay en el himno nacional sí, pues yo la busco en el diccionario ¿te lo sabe las doce estrofas el himno nacional dominicano completo? ajá ¿eh? no, no ¿cuál es lo completo con sus doce estrofas? no no, no me lo sé yo lo cantaba cuando estaba en la escuela pero ya no me recuerdo, no recuerdo la estrofa la doce no aquí es raro que se le sepa la doce en el país no ¿y conoce, hay frases que usted no entiende ahí en el himno? hay una ¿cómo cuál? bueno, tendría que tendría que ensayarlo para saber a pesar no sé, a empezar porque qué pasa que ya nosotros viejos se nos va a olvidar la cosa no es para que joven las más dan cuatro pero son muchas son como diez y un ejemplo ahí la frase ¿usted se la domina toda o no? me lo sé entero completo no lo voy a cantar ahora porque me duele la garganta por lo menos la mitad y la palabra ¿usted la identifica toda? el concepto sí, eso sí por ejemplo ¿usted sabe qué significa pendón? ah, no, no, no ah no o sea, tú lo entiendes cuando dicen la palabra pendón templo y esa palabra ¿tú lo entiendes? bueno, eso diría por ejemplo tiene su significado por ejemplo que dieron que se ve que que dieron muchos muchos jóvenes o muchos héroes dieron la vida para que seamos libres pero tú dominas por ejemplo el vocablo de la palabra pendón templo bélico ¿tú sabes el concepto de esa palabra? bueno, tú sabes que no todos tú sabes que siempre fallamos y si tú conoces tú conoces por ejemplo la frase del himno esa frase pendón y esa cosa bueno, yo me sé el himno nacional claro porque soy claro yo soy un estudiante bachiller o sea ¿completo te lo sabes? claro, completo ¿y sabes qué significa por ejemplo pendón bélico? bueno, eso que el himno nacional como le digo es un símbolo símbolo patrio que se hizo sobre la libertad sobre la libertad que somos libres independientes que tenemos una democracia libre de que somos independizados y que somos una isla aparte como dividida con el vecino país y más cosas no sé nada no sé nada no sé nada